Había algunas dudas sobre el futuro del plan de zonas extremas. Incluso organizaciones como la Cámara de la Construcción y la Confederación de la Producción y del Comercio habían pedido al gobierno que no lo interrumpa. El monto de las inversiones y la relevancia de los proyectos comprometidos para los próximos años hicieron de este un tema importante que requería claridad. Esta llegó del propio intendente. El plan de zonas extremas fue confirmado tanto por el subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberri, como también por el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, en el sentido de que va a existir una continuidad en el plan de zonas extremas para acortar la brecha existente entre estas zonas y las más centrales del país en cuanto a infraestructura, desarrollo económico y social y podrá incrementarse en la medida de que tengamos un cumplimiento efectivo de este plan. El plan de zonas extremas compromete inversiones que superan varias veces los presupuestos tradicionales de la región. Esos recursos, dice el intendente, están asegurados para Magallanes. El jefe regional explicó además que prontamente se dará a conocer quién será el representante del gobierno que se ocupará de dirigir el plan de zonas extremas durante este periodo.